Gracias por continuar con nosotros. Pues ya nos acompaña Elizabeth Guevara, muchas gracias por estar con nosotros. Y Claudia Rea Honesto, gracias por estar con nosotros. Ellas son ex trabajadoras del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, un hospital que se abrió con muchas expectativas de atención, de atención pública, de atención de calidad en salud, en este polo que se ha convertido León, un polo prácticamente médico. Es un proyecto que inició ya, que tenemos unos... Inició en el 2007. 2007 aproximadamente, ya son 10 años de estar en funciones, pero ha habido muchos cambios burocráticos y también de administración al interior del hospital. Y se han acercado a nosotros, prácticamente han pedido el auxilio de los medios de comunicación ante circunstancias que se han estado viviendo en el hospital, circunstancias que todavía continúan aparentemente. Cuéntenos un poco de este proceso, aparentemente primero de hostigamiento, entiendo, y después de despidos prácticamente injustificados que se han cometido prácticamente en el último año, ¿me entiendes? Así es. Sí, bueno, esta situación se da a partir de cambios que se dan en la dirección de planeación, enseñanza e investigación, que es a la cual estábamos adscritas las cinco mujeres que hoy, bueno, que fuimos despedidas de forma injustificada, y se da con el cambio del director de planeación, que en este caso el nuevo director es el doctor Fernando Contreras Zavala. Él llega en octubre y a partir de enero de este año empieza a darse una situación en la que, bueno, una compañera, cuyo nombre voy a mantener en el anonimato debido a que ella sí lo requiere, anuncia su embarazo y posteriormente se le solicita que firme una renuncia. Ella accede a esta situación porque, bueno, estaba en riesgo su salud y la tranquilidad también de este periodo que está atravesando. A partir de ahí a ella le comenta que hay una lista de gente que se va a seguir despidiendo, que esto es solo el inicio. Comienza a llamar prácticamente ciertos días de la semana a la misma hora a la oficina para despedir a más personas. La segunda en la lista fue nuestra compañera Ana Gabriela Quirós, que tenía 10 años de antigüedad trabajando en el hospital. No se le dio también ningún motivo de peso después de esta situación. Bueno, la situación de ella fue como un poco distinta, puesto que se siguió presentando a trabajar. No firmó ninguna carta de despido, de renuncia, perdón, no había una carta de despido debidamente firmada. Entonces, pues eso indica que sigues trabajando. Se presenta a trabajar y llega al punto incluso en el que es sacada por el personal de vigilancia del hospital. Después de esto solicita la renuncia de Ana Carolina Moreno, del área de tecnologías de la información, en las mismas circunstancias, presionando para que se firme una renuncia. Como no se da esta firma de la renuncia, entonces finalmente se le pide que firme una carta con una serie de situaciones que la señalaban como responsable, cuando en realidad, bueno, en su momento nunca se le señaló que incumpliera alguna actividad dentro de su desempeño laboral o no se le indicó que tuviera una mala actitud, una mala conducta, que le hiciera como acreedora de una nota mala al expediente. Finalmente, bueno, se da la baja de Carolina, después sigue la situación de Paloma, que es en las mismas condiciones, y finalmente la mía. A mí me piden la renuncia el 30 de enero para que la entregar a partir del 1 de febrero y que a partir de ese momento se diera. Como ninguna firmamos la renuncia. Nos entregaron una carta en donde nos hacía responsable de una serie de cosas que ellos llamaron carta, en la cual se exponen los motivos de por parte del jefe, porque te está pidiendo ya que renuncies. Y tampoco se firmó. Entonces, en automático nos dieron de baja, nos bloquearon el acceso al hospital y bueno, desde ese día ya no estamos ahí. ¿Puntualmente qué razones venían ahí? No sé, ¿alguna irregularidad que ellos hayan detectado? ¿Hay algo que ustedes conozcan que haya motivado esta serie de despidos? ¿Que de alguna manera se les esté responsabilizando a usted sin una debida investigación? No, nada. No ha habido nada puntual, más bien nada real puntual en esas cartas. En mi caso, yo tuve oportunidad de leer mi carta y sí, como dice Ireri, se me acusaba de una serie de cosas que nunca ocurrieron y sobre todo que nunca se evaluó mi desempeño ni el de mis compañeras. No hubo ninguna llamada de atención antes, no hubo ni verbal ni por escrita, nunca hubo nada, nada más de manera arbitraria se nos ponen cosas que nunca sucedieron y sobre eso es que, en base a eso, es el cese de funciones en el hospital. Bueno, lo que entiendo también son despidos prácticamente de diferentes áreas. Son dos áreas. O se concentra en dos. Son dos áreas distintas. En mi caso, yo estaba en la subdirección de planeación, en el área de calidad, y ellas se encontraban dentro de la subdirección de tecnologías de la información. Perdón, son tres áreas. Y nuestra compañera Gabriela, que dependía de la subdirección de enseñanza e investigación. Les pregunto esto porque son muy diferentes las áreas. Digo, entiendo, no habría realmente... Lo que ustedes las conectan en este momento son realmente los despidos. Dentro del organigrama, ¿tenían ustedes alguna interacción que pudiera ser percibida para ellos como peligrosa? Es decir, que ustedes conformaran un grupo realmente de choque. La razón es que realmente se ocurren como para que se tome una decisión de esta naturaleza. Claro. No, es realmente difícil que lo pudiéramos considerar así. Y efectivamente, pues como compañeras, y algunas de nosotras estábamos en el mismo espacio físico, pues nos saludábamos, interactuábamos, tenemos una relación bastante cordial, bastante buena, pero nunca como para estar en contra del hospital. Incluso cuando a mí me solicitan la renuncia, yo le comento al doctor Contreras, que en mi caso, y en el caso de mis compañeras, digo, me atrevo a hablar por ellas porque las conozco, somos gente muy institucional. Y yo creo que eso se refleja en la antigüedad que teníamos trabajando en el hospital. Son 10 años, 9 y 2 y medio. O sea, no son meses, no son días. ¿Y ni en su trayectoria ni quejas? Ni una queja, ni un exhorto verbal, ni algo que nos indicara que estuviéramos realizando mal nuestro desempeño diario, que también pudo haber sido el caso. Jamás se dio. Entonces es muy sorprendente que de un día para otro, en cuatro meses de ser buena trabajadora, te vuelvas en la peor trabajadora, ¿no? Así es. En cuatro meses. Y bueno, la situación de que somos puras mujeres, en el departamento de ellas había un hombre y es el único que conserva el puesto. Bueno, yo creo que hay un sesgo ahí de género que habría que revisar. Nos soltaron por ahí de un audio, un audio que por ahí tuvimos a bien seleccionar algunas partes. Es un audio que más o menos dura cinco minutos. Seleccionamos algunas partes que nos llamaron poderosamente la atención. Antes de ponerlo, explíquenos quiénes participan en este audio. ¿Es la afectada? Ahí se escucha, sí, la voz de Ana Carolina Moreno al momento en el que le solicitan la renuncia, la segunda vez que le llaman para decirle que la firme, se escucha la voz del doctor Fernando Contreras Zavala y posteriormente quien se incorpora y también se escucha su voz es del licenciado José Asunción Hernández Márquez, quien es el titular del área jurídica del hospital. Correcto. Vamos a escucharlo rápidamente y volvamos para explicar un poco y analizar un poco lo que se escucha ahí. El contacto o el código que tú tienes es un código, ¿por qué no? A mí me gustaría, esto va a suceder de una manera o de otra, a mí me gustaría que sea de la mejor forma. Sí, claro, definitivamente, usted sabe, o sea, me gusta mi trabajo, me gusta el hospital, nunca he terminado mal, para nada busco otra forma, me interesa estar bien. Y yo estoy pidiendo y pedí que fuera la renuncia a partir del primero de febrero para que se te pueda pagar el tiempo que se te debe, si es que se te debía y que puedas así tener por lo menos 15 días para que puedas, pues no sé, cerrar lo que tengas que cerrar o lo que esté teniendo. Sí, si tú no estás de acuerdo en que sea de esa forma, lo que vamos a hacer es hacer un cese de emoción. Y entonces lo voy a hacer, no solo que se te pague en los siguientes 5 días, que es lo que se te debe y a partir de esos 5 días, pues ya que termina la relación ahora, entonces te lo pones un ancho para que esté cerrado. O sea, yo quiero decirte solo a ti, de esa forma, para que tú tomes una decisión. Sí, claro, sí, no me parece tampoco que le esté pidiendo algo, vamos, descabellado, o sea, únicamente... No, no, yo pienso que me hiciera una decisión, no, eso solo te lo explico, porque es algo importante, yo acepto, me acompaño, porque también hablamos con la licenciada Gab, y yo le pedí que no quería que le estuviera un presente cuando yo volviera contigo. Entonces, pero me dijo que en caso de que hubiera propuesto, pues que entonces lo llamara para si había alguna duda, alguna cosa. Ella me dice que quiere llevársela la hoja para revisarla, le digo, pues que eso es algo que no entiendo por qué de esa manera, pero no sé si quieras tú comentar algo. Somos de confianza, incluido. Somos de confianza. Nosotros, Marlino dice, cuando hay pérdida en la confianza, en cualquier momento se puede separar del carro y lamentablemente, cuando llega y llega un jefe que no está de acuerdo con sus actividades, con su desarrollo diario, lógicamente el cual le pedimos fácilmente una o dos, ok, renunciamos, o en su defecto que se te puede cesar. La diferencia entre un procedimiento y otro, el renunciar tú te vas voluntariamente, lógicamente, sin un antecedente, sin un precedente. De la otra forma, hay un precedente expediente, las separaciones por una causa, por una pérdida de la confianza, en la cual se documenta, se acredita, y se queda cuando está haciendo expediente laboral. Cualquier referencia que se pide, para mí, que se cesa, lógicamente la primera referencia fue cesada por esta causa, bla, bla, bla. Y cuando alguien se va, la primera referencia es, ¿no? Ella renuncio a partir de esta fecha, el antecedente es bien, ella tuvo tiempo que estuvo trabajando, tuve una antigüedad de dos años, y hasta ahí queda sin problema. Es la carta de recomendación, todo sin problema, se te paga un par, es lo que se deba, sin ningún problema. Así es la diferencia entre un proceso y otro proceso. A los de confianza, yo siempre les he dicho, no, 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 no más con esto, me ha tocado, he dicho la revolución a muchos, porque a mi teléfono es quien nos despide la hermosa, pero a mí me toca formalizar, y lo primero que les digo, son los de confianza, no hay alguien que diga que tienen todos los procesos bien, que no tienen problemas, que no tienen vergüenza. Todo el mundo tenemos donde nos puedan pegar como puestos de confianza. Todo el mundo, no hay alguien que diga no. Entonces, esa es la intención, claro, de que se vaya una renuncia, que se vaya bien. Fernando, me voy a decir, pues, los motivos, yo no los conozco, ni me admito muchos motivos, o las causas, que el doctora necesita perder la confianza, o este procedimiento, pero la intención es que se vaya muy bien, que no renuncie para tener dinero. Y ese dinero que tú te quedas, te queda el antecedente de tu expediente, y tu precedente de tu expediente. Y es una quemada, aunque muchos digan que no es cierto, es una quemada que para que, bueno, si trabajas por otro lado, batalles. ¿Por qué? Porque lo primero que haces, como cualquier trabajador, sea gobierno, sea privado, ¿dónde trabajaste? Referencias. Pablo al azar, que nos han pedido una referencia. No, aquí salió por acta, salió por este, ok, no, gracias, no manejo ni nada. A acta le doy una leidita rápida, sin embargo, le comentaba al doctor que no creo que les esté pidiendo nada descabellado, le decía yo, o fuera de contexto, que pueda yo revisarla con calma y se la hacemos firmada. La decisión es bien, digo, y te lo voy a decir, hay de una o de otra, no hay problema. ¿La renuncia no tiene nada normal acá? No, yo sé que no, pero, le digo, bueno, me lo acaban de decir, déjenme asimilarlo, al menos. O sea, no creo que les esté pidiendo nada malo. Este, sin embargo, sí siento que de alguna manera me quieren amedrentar para que en este instante firme. O sea, no les estoy pidiendo nada malo. Los elementos, ¿cuáles son los elementos para hacerlo? Ok. No hay ninguna manera de amedrentar. Digo, si no, y bueno, me duele decir esto, si no se va, no a la buena, está la alternativa de que se te cesa por el X. Sí. O sea, los de confianza tenemos... Pero de inmediato me están diciendo que me cesan y no creo que yo les esté poniendo... No, 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 digo, no te dije que te cesen, no, digo que son las dos alternativas. Ajá. Son las alternativas que hay, ¿cuánto para uno o para otro? Entonces, ¿cuándo se las puedo firmar para que no haya ningún inconveniente? La ronca es que nos pide que inciden en situación de recursos humanos, sería bueno. Te fijas, hoy es 16. Es a partir del 31. Entonces, los tiempos nos están comiendo. O te vas por la buena o te vas por la mala, prácticamente. Este último funcionario, me recuerdan, es... El licenciado José Asunción Hernández Márquez, titular del Departamento Jurídico del Hospital de Alta Especialidad. Bueno, ahí estuvimos escuchando prácticamente el mecanismo de presión para que firme su renuncia. Y el despido, según lo que habíamos escuchado, es por pérdida de confianza. Si se va por ese motivo, sería despido de... perdón, despido por pérdida de confianza. Al ser un cargo, entiendo, como su nombre lo dice, de confianza. Y ahí es donde lanza esa frase. Todo mundo que tiene un cargo de confianza, te pegan por un lado o te pegan por otro. Siempre hay por donde te peguen. Y las fotografías que estábamos viendo en pantalla, me explicaban, era parte del personal de seguridad del hospital, prácticamente haciendo un hostigamiento continuo a las funcionarias, en este caso... Ana Gabriela. Ana Gabriela. ¿Qué han hecho en el momento para poder defenderse? ¿Han ido a instancias ya judiciales? Sí, bueno, la parte laboral se encuentra ya en un despacho de profesionales, de abogados, que son quienes nos van a representar. Hay una demanda laboral que en su momento se le hará llegar al hospital. Por cuestiones muy específicas, sobre todo por lo que escuchamos en la grabación, lo que ellos manejan como personal de confianza, lo que ellos transmiten es como si fueras un cero a la izquierda. O sea, trabajaste aquí, pero por ser de confianza en el momento en el que ya no te quedamos aquí, te puedes ir. Y finalmente existió una relación laboral. Tan es así que teníamos un patrón que nosotros estuvimos fungiendo como trabajadoras durante varios años en el hospital. Y además cumpliendo un horario, cumpliendo funciones específicas. Y bueno, reiterando, como dice Paloma, que a partir del ingreso del doctor Fernando Contreras, jamás se nos hizo una evaluación al desempeño, jamás se nos hizo saber de alguna situación en la cual estuviéramos incumpliendo. A partir de esa situación, bueno, se da lo que es la demanda laboral, pero sobre todo recurrimos a los medios de comunicación porque nos parece bastante lamentable que este tipo de situaciones se presenten, todo por meter a gente recomendada, y que realmente no se esté considerando, ni si eres un buen trabajador, si tienes un buen desempeño, absolutamente nada. Es una denuncia clara, puntual, por eso estamos aquí. Estamos pidiendo simplemente, quiero aclarar, nunca nos negamos a dejar el cargo. Jamás dijimos no. El punto era que se nos tratara en apego a la ley. Es decir, nos quieres despedir, bueno, liquidación conforme a los años de antigüedad. Como eso no se da, bueno, pues la denuncia es por discriminación de género, evidentemente. Que es un agravante. Que es un agravante. Por el acoso laboral y psicológico que estuvimos viviendo durante el último mes, con las llamadas que provocaron ya psicosis entre nosotras mismas. Y, este, simplemente que nos den un trato digno y en apego a la ley, porque sabemos que la ley nos ampara y que nadie deberá estar por encima de la ley. Por supuesto. Elizabeth, ¿algo que agregar? No, pues nada, solamente que es muy triste darse cuenta que siguen existiendo estos casos. Es muy triste que después de diez años de entrega, de diez, nueve, dos años y medio de entrega al hospital, pues se nos trate de esta manera, este, tan humillante. Algunas de nosotros sacarlas valiéndose de amenazas, de recursos muy bajos para sacarnos, y sobre todo cuando de parte de nosotros hubo mucha entrega, mucho compromiso y vaya, teníamos la camiseta del hospital superpuesta y finalmente no se tomó en cuenta nada de eso. Se tomó en cuenta, este, pues los recomendados, fue lo que valió al final de todo. Y, pues, es lo que pedimos, un trato justo, un trato digno y lo que corresponde según la ley. Correcto. Pues bueno, ahí ya lo vio usted. Vamos a estar comunicándonos con el Departamento de Comunicación y Medios del hospital para que nos dé una postura por lo pronto, una postura que nos explique cuál es el motivo, este, de la, de los despidos, el motivo, y sobre todo, pues bueno, ya una vez difundido este audio, pues las formas en las que están recurriendo. Así es. Yo les quiero agradecer mucho por estar aquí con nosotros, por compartirnos esta denuncia pública. Claudia Rea y Elizabeth, eh, Elizabeth, perdón, Guevara, ¿sí? Elizabeth Guevara, perdón, Claudia, perdón. Gracias. Bueno, ahí está el caso en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío con diez años prácticamente trabajando y ya con estos casos que parece algo realmente lamentable. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Voy a un corte rapidísimo, regreso.